Y durante el verano el precio de la electricidad aumenta muy notablemente. A continuación, Diana Díaz nos presenta algunos consejos muy básicos para reducir la factura de electricidad. Casi 50% del calor que entra a su casa entra por las ventanas. Esto sucede porque los rayos del sol calientan el vidrio y ese calor se transmite al interior de la casa. Una buena manera de prevenir esto es cubriendo sus ventanas con mallas contra el sol. Lo que hacen las mallas se instalan en el exterior de la ventana y previenen que el calor llegue hacia el vidrio. De esa manera el calor no se transmite hacia adentro. Para comprobar que funcionan, tomamos la temperatura de una ventana antes de instalar las mallas y se registraron 100 grados. Increíblemente, solo 20 minutos después de cubrir la ventana con la malla, volvimos a tomar la temperatura de la ventana y había bajado a 88 grados. Si se instalan mallas en todas las ventanas que lo necesiten, sus ahorros van a ser de aproximadamente 25% cada mes en su cuenta de electricidad. Para averiguar cómo las mallas contra el sol pueden ayudar a reducir su cuenta de electricidad, visite srpnet.com.es. Para Telemundo Arizona, Diana Díaz. Gracias Diana, ya lo sabes, sigue a estos consejos básicos para ahorrar dinero y proteger el medio ambiente.